Hola chicas, chicos, vengo hoy con el top, porque no es un top 5, hay unas cuantas más, de las más caras de pestañas que más me están funcionando, las que más me gustan, aparte no son muy caras y eso, les enseño, venga empezamos, por una que yo no habría comprado de normal, es de Mary Kay, ¿vale? de Mary Kay, porque mi hermana es distribuidora y me la regaló, esta no sé cuánto vale, pero tiene que ser una pasta, porque si es de Mary Kay, vale, pues es marrón, tiene un cepillito así de chiquitito, ¿vale? para que lo vean, pinta súper bien y lo que tiene buenísimo, no sé cuánto costará, pero lo que tiene buenísimo es que tú te pintas las pestañas y pase lo que pase, como si sudas y corres y te da el viento, de todo, no te cae la máscara de pestañas aquí, que es lo que más odio, entonces esta es buena. Buenísima. Luego, la siguiente que les enseño, tiene ya, ya no se ven ni las letritas, es la Sexy Pulp de Yves Rocher, que esta sí vale cara de normal, pero yo siempre me la compro cuando hay una oferta y creo que estaba al 50% y me salió 7.50. Vale, tiene el cepillito así, súper tupido, te deja unas pestañas increíbles, súper negras, tampoco se te cae por aquí y vamos, les digo, buenísima, para el verano, para todo, no es waterproof, pero así de buena. Luego, de las de Essence, que tenía que enseñarles algunas, porque las de Essence son buenísimas, pues me compré esta, la de I Love Stream, buenísima, súper negra, lo que sí, al cabo del rato, se te cae por aquí. Vale, les enseño el cepillito, cepillito típico de toda la vida, no es muy así, no hace las pestañas muy largas, pero las tupe un montón. Para la gente que quiera máscaras de pestañas, que te las dejen espesitas, así, más pestañas, pues esta es buenísima. Luego, esta, que también tenía que sacarla, de Sensity, es del chino y es de buena. Primero que nada, tiene un cepillito, miren, así de fino, delgadito, preciso, te hace las pestañas de arriba perfectas y las de abajo ni te manchas. Súper bueno, es negrísima, súper buena y, a ver, no les he dicho precios. Esta me costó 2.49. Luego, la de Birrocher, sí les dije, la de Mary Kay, no tengo ni idea. Y esta de los Chinorris vale 90 céntimos y es buenísima, con esta siempre repito, tengo como 2 o 3. Vale, luego, la de Mercadona, la Maxi Volumen, que no podía faltar. Esta es buenísima, es la que tengo ahora puesta, ven las pestañas. Te las hace largotas y, aparte, te hace pestañacas y súper baratas. Les enseño el cepillito, que es lo más curioso, yo creo, de ella, que es así de chiquitito. Vale, pues esta vale 3.50 o 3.60, vale, así, en Mercadona. Vale, luego, esta que también la compré en Mercadona, de Deli Plus, la Volumen 4D. Buenísima, esta es buenísima. Deja las pestañas enormes. Miren, tiene un cepillito así, que... A ver, aquí. Sube, baja, sube, baja. A ver si lo ven. Ven. Así, hace como una especie de 8. Es buenísima, maravillosa. Lo único que al ratito, sí se te cae por aquí, que es una cosa que no me gusta. Pero de las dejas negras, definidas, increíble. Y la última que me he pillado es esta, la de La Sensational, que es de Maybelline, que también la pillé allí. Esta creo que valía 7 euros, creo. Y súper buena también, todo lo que han dicho de ella. El cepillito es así de curioso, es como en triangulito, pero en forma de cucharita. Ven, así, como en forma de cucharita. Y es muy buena. No he visto que se me caiga mucho por el contorno de ojos, que es lo que no me gusta. Y, vamos, súper bonito el packaging, ¿no? Así, rosa y tal, metalizado. Y eso no es muy cara, pero tampoco es muy barata. De todas las que les he enseñado, me quedo con la de Maxi Volumen, la dorada esta. Y la de los chinos esta, que es buenísima. Esta me encanta, la Zen City. Buena, buena. Si la ven en algún chinorri por ahí, piénsela, porque está buenísima. No es waterproof tampoco, no tengo waterproof ninguna, tengo que pillarme una. Pero esta es de buena, duradera, te peina súper bien las pestañas, tanto de arriba como las de abajo. Y les digo, es raro que se caiga aquí en el contorno de ojos, que es lo menos que me gusta. Entonces, pues, estas son mis máscaras de pestañas. No tengo muchísimas, pero tampoco pocas. Entonces, eso es lo que quería enseñarles. Y también iba a aprovechar para decirles que ya somos más de 500. Y pensé en hacer un sorteo cuando llegáramos a 500, pero todavía no he cobrado, entonces todavía no puedo comprar los regalitos. Voy a hacer un sorteo, fijándome en que tengo un montón de chicas, pero también tengo un montón de chicos. Voy a hacer un sorteo con dos regalos. Uno para los chicos y otro para las chicas. Porque me parece injusto regalar siempre, por ejemplo, pintalabios o, no sé, o cosas de higiene femenina. Porque también tengo muchos chicos que me apoyan, que gracias a ellos he llegado a todo esto. Y que siempre me hablan, que, no sé, que están ahí. Entonces ellos también tienen derecho. Y entonces voy a hacer eso. Les diré, cuando cobre ya enseño los regalitos. Lo único que yo no voy a utilizar la página esa de Sandra Sir es porque, no sé, yo soy así como más sencilla. Entonces voy a coger las suscripciones, aunque tarde mucho. Pongo el nombre en un papelito y las pongo en una bolsa. Y lo típico, así, que se mete la mano y... Miren, me hice las uñas. Miren esta purpurina del chinorri. Vale, pues espero que les guste. Pues esa es la cosa. Que voy a comprar el regalito y tal. Métela, eso, en una bolsita así de tela. O una bolsa normal. Y saco un nombre. Primero meteré a los chicos en una bolsa y a las chicas en la otra. Y entonces ya, cuando tenga los ganadores, pues nada, nos ponemos en contacto y eso. Les hablo por su página. Y ya les mando los regalitos. Pues eso. Y muchísimas gracias. Porque nunca pensé llegar a tantos suscriptores. La verdad. Hombre, claro. Yo sé que comparada con otras personas, pues es una tontería mi canal. Pero para mí no lo es. Para mí me encanta. Y vamos, le he puesto un montón de ganas. Me ha costado un montón subir los suscriptores. Porque tienes que estar ahí pendiente. Aparte, invitando a la gente a tu página. Si te invitan también, ir a su página. Dedicarle cierto tiempo. Porque tienes que subir los vídeos. Hacerlos bien. Entonces, eso les digo. Que ya haré el sorteito. Ya cada uno con su regalo y tal. Y me gustaría regalarles a todos. La verdad. A cada uno. Porque gracias a cada uno estoy donde estoy. Pero claro, no se puede. Porque no tengo pa' tanto. Entonces ya... Es eso les digo. Muchísimas gracias de corazón. Se me cuidan mucho. Se portan bien. Se me ponen protector solar. Y eso les digo. Un beso.